Edgardo, buenas tardes. Agustín Fantasía de Teis Sports. Bueno, consultarte primero si tenés confirmado el equipo y si finalmente Dybala va a ser titular. Buenas tardes. El equipo es el que ya vienen anunciando. Es ese, va a empezar Dybala jugando y Carneviter también. Después, es el equipo que viene manejando, Romero y Zabaleta, Otamendi, Funesmori, Muesi Rojo. Después va a jugar Carneviter junto con Mascherano. Dybala, Güero, Dymaria y Guay. Ese va a ser el equipo que va a empezar. Sabemos de la importancia que tienen. Los dos que pasaron en estos cuatro partidos, las eliminatorias son siempre así y creo que estas son muchas más apretadas que las anteriores y creo que va a seguir siendo así. Y estamos, bueno, con... Las expectativas son las mejores, tratando de hacer un buen partido, ¿no? Y de sacar un buen resultado, que es ganar. Sabiendo de las dificultades que vamos a encontrar, Perú, desde la llegada de Areca, desde el primer partido al último, ha mejorado mucho su funcionamiento y mucho más de local. Así que lo hemos visto. Hemos trabajado y vamos a terminar de trabajar algunas cosas, en la pelota parada, más que nada. Pero ya hemos hablado con los jugadores de lo que pensamos, de lo que va a ser el partido, de la intensidad con la que creo que se va a jugar. Perú necesita también los puntos para seguir con posibilidades de clasificar. Así que imaginamos un partido difícil. Bueno, intentamos o intentaremos hacer nuestro trabajo y poder ganarlo también. A ver, desde lo táctico no va a variar mucho de lo que hicimos contra Uruguay y contra Venezuela, desde lo táctico hablo. Lo que buscamos con Caneviter es buscar a alguien para que juegue al lado de Mascherano, que tenga más o menos la función parecida a lo de Biglia. Y bueno, en este momento, por momento y por cómo está, por haber charlado con otras posibilidades, creo que él es la mejor opción. Después, con Dybala también, me incliné por él, por su momento, y porque es una posición que no la desconoce. Es una posición que el Instituto jugó mucho tiempo por el lado derecho y cuando llegó a Italia también. Así que no es una posición que la desconoce. Si bien no va a jugar como extremo, va a jugar con libertades. Y en el retroceso, obviamente, el que quede por ese lugar retrocederá para achicar espacios. Esta es la idea porque Perú tiene una buena circulación de pelota y va a atacar. Entonces, necesitamos estar, que el equipo esté lo más corto posible para recuperarla. Pero creo que, respetando más que nada su momento, creo que en este momento es la mejor opción. Estas eliminatorias son tan difíciles y tan parejas que cada partido es fundamental. Así que, acá lo que hay que tratar de ganar es el partido que se juega. Así que, no solamente no le voy a decir nada, sino que ellos saben perfectamente de los jugadores que tenemos amonestados. Y si le toca salir, entrará otro. Pero, lo más importante es, hoy, toda la energía la tenemos puesta en Perú. Vivemos la semana que viene a jugar contra Paraguay y así será después cuando jugaremos con Brasil y Colombia. Es decir, acá cada partido es determinante, no importa el rival. Y, si bien, sabemos que hay muchos amonestados, ellos también lo saben, pero esa condición no, a mí no me hace ni advertirles, ni nada. Tienen que jugar el partido pensando en que hay que ganarlo y si alguno estará sorprendido, bueno, entrará otro. no. Gracias.